¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues en la presentación les voy a enseñar una aplicación que se llama Elcal que vendría siendo esta, que lo que hace que cuando te entra una llamada en vez de que, por ejemplo, se hace en un juego y te pone pues toda la pantalla para que conteste, simplemente te va a aparecer una pequeña notificación acá en el lado de arriba que pues simplemente puedes, como ven aquí, rechazar, mutear o aceptar, entonces pues simplemente van a ir a la página de XDA Developers yo de ahí la descargué, y pues simplemente la van a descargar el APK e instalar entonces, bueno, vamos a hacer ese proceso, vamos aquí a instalar el APK es esta, vamos a darle a instalar simplemente le vamos a dar a abrir y esos son los ajustes que nos aparecen hay varios temas, por ejemplo, está el tema claro, oscuro, ámbar, gris azul, marrón y cian entonces hay muchos temas y aquí es para ver la vista previa así es como se les verá en su dispositivo entonces les recomiendo que vayan aquí a lo que vendría siendo la página de XDA Developers porque la verdad hay varios dispositivos que no la soportan, en el Moto X yo la probé y no la agarró entonces pues les sugiero que vayan ahí a la página para que no haya ningún tipo de error que no funcione o algo así entonces por ejemplo aquí están los idiomas por defecto en el que viene el teléfono aquí por ejemplo si no funciona, si en casualidad has comprado y como les dije aquí, discusiones XDA, donar, sobre nosotros y créditos simplemente una vez descargada, si funciona la aplicación ya debería estar activada entonces hay que esperar a que nos entre una llamada en ese momento le voy a decir a mi amigo Kevin Vasquez de Android Me que me marque para que puedan ver cómo se comporta esta aplicación así que bueno bueno en cualquier momento vamos a estar recibiendo la llamada por ejemplo si ustedes están utilizando el teléfono pues normalmente por ejemplo vamos a entrar aquí a YouTube si ustedes quieren ver un video del team Android de Megadroid Apps vamos a ver aquí al team Android ups Android México bueno como ven este el G3 ya trae de por si este lo que vendría siendo una tipo de notificación así pero pues como ven aquí nos aparecería este lo que vendría siendo la notificación flotante como yo les mencioné aquí entonces pues simplemente lo podemos rechazar, contestar y en modo silencio entonces pues simplemente eso es todo por el video de hoy espero les haya gustado y como ya les dije no olviden de visitar la página porque hay algunos dispositivos que no no funcionan muy bien que digamos entonces pues ahora si les pido que me den like se suscriban agregan los favoritos y nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!